¡Suscríbete al canal! Para decirles que no están solos, que están con todos nosotros, tanto con las autoridades como con su pueblo, su cultura. Presentamos para ustedes estas imágenes que mirarán a continuación, de sus danzas, de las fiestas, de la música, de la gastronomía, de lo que seguramente todas y todos añoran y extrañan. Bienvenidos y bienvenidas. El 21 de septiembre es la fiesta del Koya Raimi, en homenaje a la feminidad, a la luna, a la tierra, a las semillas y a las ñostas. Época inicial del ciclo agrícola, época de preparar la tierra para los cultivos y recibir la semilla que fecundará y sustentará la alimentación y la complementariedad. Estamos iniciando el ciclo agrícola para los pueblos andinos. Estamos en el año nuevo para los pueblos ancestrales. Y a partir de hoy empieza esta nueva época, empieza esta nueva era. Y quiero decirles que en esta ocasión también nosotros ratificamos ese compromiso. Quiero también en esta ocasión establecer un compromiso en este inicio de año para que nuestra identidad podamos seguirla manteniendo y fortaleciendo. Para que con nuestros hijos, con nuestros niños también podamos dejar esa herencia y que sobre todo también a través de la educación hagamos un compromiso para seguir manteniendo la verdadera educación intercultural. Para poder demostrar la habilidad, la riqueza artística, cultural y de tradiciones que tenemos en este Cantón Saraguro. A la par que lo iremos demostrando en otros lugares del país y del mundo, no queremos descuidar también aquí, en nuestra propia tierra, en nuestro propio Cantón y en nuestra propia ciudad, poder demostrar esa riqueza cultural para que Saraguro sea conocido a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas gracias. El 21 de diciembre es la fiesta del Cap Raimi, o fiesta del Señor. Es tiempo del traspaso de mando a las nuevas autoridades ancestrales, dirigentes y líderes que asumen el acompañamiento y liderazgo en sus respectivas comunidades. Sin embargo, fue sustituido en parte por la Navidad y hoy se vive este sincretismo religioso-cultural. El 21 de marzo se celebra el Pau Calraimi, fiesta del florecimiento, espacio donde también se agradece a la Pachamama por los primeros frutos. El Inti Raimi se celebra el 21 de junio en agradecimiento al Sol por las abundantes cosechas. Es la fiesta en homenaje al Padre Sol. A más de estas cuatro fiestas andinas, están las fiestas relacionadas al maíz, como el Saragraimi, u otras relacionadas a la religión católica, como la fiesta de San Pedro celebrada por los hermanos mestizos. Las diferentes fiestas en honor a la Virgen, que se festejan en casi todas las comunidades. Los tradicionales matrimonios, o algún otro pretexto para festejar junto a la familia, los amigos y la comunidad. En cada uno de estos espacios, como no puede ser de otra manera, está presente la gastronomía, el famoso cuí con papas, el caldo de gallina criolla, el caldo de res, el pinchi, el champús, el guajango y la exquisita chicha de jora. Toda una variedad de productos que hacen de nuestra gastronomía única e inolvidable. ¡Gracias! En las fiestas tampoco puede faltar la música, entonadas con los distintos instrumentos por los que han hecho de ella parte de su vida. Grupos muy reconocidos como Charik, Maukas, Pacarina, que se han mantenido en el tiempo cantándole a la vida. U otros más jóvenes como Amara, Waukis, Takuri, Amaru, que en más de una ocasión han hecho bailar hasta el amanecer en las fiestas, entonando diferentes melodías y en especial nuestra famosa chaspisca. Esta música también ha permitido celebrar la danza, por lo que han surgido diferentes grupos que han dejado en alto el nombre del pueblo zaraguro en los diferentes escenarios donde se han presentado. Asimismo, han sido la base para sostener, fomentar y valorar la cultura. ¿Qué grupo no ha buscado lucir las prendas más antiguas en una danza? Las mujeres muy bonitas que mi cuerpo de guitarra, mi cuerpo de guitarra, mi cuerpo de guitarra, mi cuerpo de guitarra, yo les quitaré las tuches, tocará y les toca, traíles raspará y les vaciará. En cada uno de estos espacios, la mujer y el hombre zaraguro, conscientes del valor que tiene su cultura, hemos utilizado nuestros mejores trajes y una alegría desbordante que llena de optimismo para continuar la vida. Estos espacios también han permitido valorar y fortalecer nuestra cultura, por lo que todas y todos donde nos encontremos, estamos invitados a dar el valor que cada elemento cultural se merece. Siempre recordemos que somos una cultura milenaria, que nuestros ancestros la alimentaron a través de los siglos. Nosotros también dejemos un legado para nuestros hijos. Afirmemos más nuestras raíces culturales, alimentando cada día esta nuestra cultura, la del pueblo zaraguro. Con la seguridad de haber llegado a cada uno de ustedes con este mensaje, nos despedimos desde esta bella patria chica, Zaraguro. Un abrazo a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.